Esta semana festejamos y conmemoramos la Semana de las Artes. Nos llegó una invitación de parte de la Dirección General de Educación Artística que ellos tienen dentro del cronograma del Consejo de Educación ya estipulado esta semana para festejar la Semana de las Artes. Y nosotros, como Escuela de Danza, Escuela de Arte, también quisimos estar dentro de esta actividad. El objetivo era generar un impacto dentro de la comunidad. Lo que pasa es que nosotros, al tener niños de diversas edades, la propuesta la quisimos implementar dentro de la institución. Entonces, invitamos a toda la familia, comunidad en general, a acercarse a las instalaciones y brindamos una actividad integradora mostrando lo que los chicos aprenden dentro del aula y armando sus cuadros, sus coreografías. Y bueno, tuvimos mucha participación de parte de la familia la gente que pasaba por la vereda de la escuela. Así que, bueno, muy contentos. Usted decía que esta escuela tenía mucha participación, muchas actividades. Contanos cómo sigue el resto de lo que queda del año. ¿Con qué otras actividades van a contar? Bueno, el resto de las actividades, la próxima semana tenemos una pareja de alumnos que va a participar de la instancia provincial en los Juegos Evita. Así que, bueno, también con muchas expectativas, muchas ansias de que llegue este día. Es la categoría, en el rubro danza, categoría sub-18. Los alumnos son Carla Legunda y Matías Nicolich. Son los alumnos que han ganado en la instancia local. Y ahora, la próxima semana, el lunes, este próximo, van a representar no solamente a la Escuela Provincial de Danza, sino a la ciudad de Río Gallegos. Y bueno, estamos ahí muy expectantes. Justamente te iría a consultar por eso, ¿no? ¿Qué expectativas tenés, no? Teniendo en cuenta el gran nivel de las otras localidades, igual que tiene la provincia de Santa Cruz, y por qué no una instancia nacional. Sí, la verdad que nosotros, bueno, los profes, todo el plantel de la escuela, y especialmente los alumnos, se preparan muchísimo. Si bien sabemos que hay otras localidades que se van a presentar con muy buen nivel, pero bueno, ellos han entrenado, ensayan, tienen muchas horas dentro de la escuela. Así que, bueno, esperamos que les vaya muy bien. Igual, también quiero comentar que esta actividad que está generando también la Secretaría de Estado de Cultura, ha llevado a una movida muy grande, y sé que la convocatoria que ha tenido en la parte de Juegos Evita Culturales, que es muy interesante que las demás localidades participen y se sumen en esta actividad. Bien, saliendo un poquito de los Juegos Evita, aquel vecino que por ahí no está viendo en este momento, bueno, y quiera venir a practicar esta disciplina, ¿lo puede hacer? ¿La puerta está sana abierta? Sí, las puertas de la escuela están abiertas, el horario de atención es de 13 a 22 horas, se pueden acercar de lunes a viernes, y bueno, todos los que tengan interés en aprender alguna disciplina, no solamente tenemos danza, tenemos guitarra y bombo, así que bueno, implementamos el taller de tango y de salla, que es destinado para adultos, así que bueno, los invitamos a que se acerquen a Ramón y Cajal 63, que es la dirección de la escuela, todas las actividades son gratuitas, y es a partir de los cuatro años en adelante, sin límite de edad, solo traer ganas de aprender, curiosidad que acá vamos a estar.